De regreso este es el plato del día 12 55 minutos de la tarde hoy es viernes el clima está muy activo en estos días muchas tormentas eléctricas tuvimos en el día de ayer en la tarde de ayer y lluvias ya más adelante nuestro querido Jim Suriel también nos actualizará con respecto al clima y por supuesto también más adelante estaremos hablando con Neftalis Ruiz sobre la participación dominicana en los Juegos Paralímpicos. 2024 en París Francia pues ahora estamos haciendo un contacto muy especial porque de acuerdo a los últimos casos o los estudios de VIH estos van en aumento en el país en la línea telefónica nos encontramos con Dulce Almonte ya es presidenta de la red de personas que viven con VIH para que para aclarar la situación que es lo que pasa porque están en aumento luego de que por mucho tiempo los indicadores mantenían una media un promedio que indicaba una estabilidad en estos números bienvenida al plato del día Dulce gracias por estar con nosotros en el programa. Muy muy buenas tardes gracias a ustedes por la invitación y por tomarnos en cuenta siempre 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 nuestro abrazo solidario nuestra garantía de que cualquier necesidad de información que ustedes quieran compartir con la población pues a través del plato del día y de CDN estamos a la mejor disposición. Dulce estamos viendo un aumento de los casos tengo entendido déjame ver que estamos hablando de unos 2400 casos registrados en lo que va de año y qué pasó se registran un promedio una proyección de 3000 a 4000 casos anuales siempre pasa o esto implica un aumento en este 2024 no implica un aumento exactamente sino una mayor búsqueda de identificación de casos en la República Dominicana tanto el Estado Dominicano como programas de donaciones como la USAID a través de PERFAR como el Fondo Mundial que todavía está llevan una búsqueda activa de pruebas de VIH para identificar nuevos positivos principalmente en las poblaciones claves que son las que llevan la prevalencia más alta. Corrijo aquí son 4200 casos vamos a decir tú nos comentas que esto no significa un aumento sino que eso es el lo que se espera estamos hablando... Sí anualmente hay una proyección de 3000 a 4000 personas que pueden salir positivas según las proyecciones y según precisamente las pruebas que hay disponibles según la prevalencia pero se estima ahora mismo que unas 84000 personas viven con VIH que se han identificado y están registradas en los programas mejor se han disminuido las nuevas infecciones un 17% Pues mira qué bueno que tú lo comentas porque esa era la impresión que yo tenía por entrevistas realizadas el año pasado de que se habían había disminuido la cantidad de infecciones que el conocimiento y exactamente esa búsqueda de casos positivos habían provocado esto pero entonces a qué se debe esta información y qué falta para que reduzca este número Mira la prevalencia en República Dominicana sigue estando entre un 0.8 a 1.0% Ahora mismo la epidemia en República Dominicana es concentrada se está trabajando con la prevalencia de las poblaciones de riesgo sustancial como son los hombres que tienen sexo con hombres que tienen un 7.5% las mujeres transgénero que tienen un 29.6% dentro de su población que no es tan alta trabajadoras sexuales con un 4.9% y privados de libertad un 4.8% y los inmigrantes de nacionalidad haitiana que tienen un 3.9% Hay que aclarar que dentro de esos 84000 personas que están registradas en el servicio hay un promedio de 191 o 23000 personas que son migrantes que reciben el país o que cruzan por el país y no se le niega el tratamiento por contingencias que tienen que ver con los programas de salud que para poder contener la epidemia en su territorio tienen que darle tratamiento a todo el que esté en él ¿Y el tratamiento llega a todo el que lo necesita o tenemos algún tipo de deficiencia en este sentido? No, el tratamiento está siendo comprado por Promesecal dirigido con las proyecciones en una mesa de medicamentos que lleva la doctora Mónica Tormandes de la DGESI hace años que no tenemos problemas por compra de medicamentos en algún momento hubiera un desabastecimiento de uno que otro fármaco que se puede casar quizá por demanda pero el gobierno está respondiendo su compromiso en cuanto a las compras y se hacen proyecciones anuales de más medicamentos Con respecto a la comprensión cultural del involucramiento individual que tiene cada persona con respecto al uso de condones a cómo sí se puede contagiar versus cómo no se contagia el VIH ¿Tenemos la información llegando de manera continua a la población? ¿Ustedes ven que realmente funcionan los programas de prevención? Bueno, si tú me dices qué decisión tiene el país en este momento yo te diría que en la prevención La prevención está siendo sectorizada trabajada en su mayoría por ONG que se dirigen a estas poblaciones claves no a la población general No hay ningún tipo ni de anuncios ni publicaciones ni siquiera ahora con las redes sociales están a la moda para prevenir a la población general Aquí el trabajo está concentrado mayormente en las poblaciones claves que tienen una mayor prevalencia porque se ha visto que reduciéndolo en esas poblaciones se podría reducir en la población general Obviamente y sería estaríamos hablando de una disminución de casos Bueno, Juan Carlos Albelo se acaba de integrar Dulce Gracias por tener la paciencia de contestar todas nuestras preguntas y lo que Dulce nos explica es que no ha habido un aumento todo lo contrario es una proyección que es estimada anual de entre 3.000 y 4.000 casos y que están siendo tratados digamos de la manera focalizada en los grupos de en los grupos que son más propensos a contraer a más vulnerables y que el fármaco los fármacos existen ahora lo que falta es lo que tú siempre te quejas Campañas Campañas para el resto de la población Claro Dulce con respecto a a esto quiero que me quede más claro estos 4.200 casos es lo que va de año No, no es lo que va es la proyección Ok eso fue lo que Dulce explicaba Si, se hace una proyección anual de que 3.000 por los trabajos que se realizan y por la prevalencia y por la cantidad de personas identificadas y la que se esperan identificar de unas 3.000 a 4.000 pueden ser algo más anuales que se pueden identificar dentro de todos los programas a nivel nacional que existen para hacer pruebas sea que lleguen voluntariamente a un centro o sea que haya búsqueda activa en los focos de infecciones más posibles donde se reúnen estas poblaciones vulnerables donde hay batalles procesos así pero se centran las pruebas se centran comunitarias la gran mayoría en lugares donde se puede pensar que puede haber un mayor foco de infección pero a lo que me refiero es estos 4.200 casos ¿cuánto van hasta ahora en el año? ¿cuántos nuevos casos tenemos? ¿tú tienes el dato? no tengo el dato exacto pero todavía no han llegado a los 3.000 en este año o sea que vamos muy bien sí normalmente nunca nos pasamos de las proyecciones o muchas veces nos llegamos ay que bueno sin embargo fíjate que interesante lo que dice Dulce que pudiéramos estar mucho mejor si existieran campañas de prevención mira y que que papel juega jugado en este en la situación en la que está estadísticamente hablando el VIH en nuestro país con respecto a los antirretrovirales que se da de prevención y lo que y lo que se dan ya de de cómo se llama de tratamiento sería el término Dulce sí eh tenemos un promedio de 84.000 personas en tratamiento le explicaba a ella que de esos 84.000 tenemos un promedio de algunos 21.000 que son migrantes quiere decir que si nos vamos a los números los dominicanos son quizás algunos 60 y algo que oscila dentro de las proyecciones anteriores que se decía que 62.000 dominicanos vivían con VIH entonces ahora en República Dominicana eso de la PREP que es darle el medicamento posiblemente a las parejas de contacto de estos grupos claves o vulnerables o con alta posible eh posibilidad de contraer VIH ya se está implementando en el país como piloto en algunos centros de salud están disponibles los medicamentos para aquellas personas que piensan que pueden estar en riesgo y quieren entrar a un tratamiento como prevención antes estamos cerca de las 4.000 personas ya tomando PREP y con respecto al porque una de las cosas que se ha vendido la idea Dulce es de que el PREP es para homosexuales no exactamente para cualquier persona sea heterosexual sea trabajadora sexual sea migrante sea cualquier persona de la población que se siente que está en una relación eh vulnerable donde puede contraer VIH una esposa con un su pareja que puede tener amante puede tener múltiples relaciones una mujer soltera que puede tener quizás un amigo hoy otro mañana un novio hoy uno mañana por decirlo de buena manera pudieran entrar en PREP y se encuentra disponible gratuita con un protocolo eh realizado por el Servicio Nacional de Salud y la DGC y pues pueden entrar y y no 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 ya era para finalizar o sea que tú tienes otra pregunta sí pues dale dale con respecto a la este nuevo fármaco del que se está hablando que posiblemente significaría una digamos que una cura virtual para VIH que es la famosa eh inyección de cada seis meses y eh que que noticias tenemos aquí que tan cerca estamos de adquirir lo que de que está eso aquí estamos aquí estamos años luz todavía de eso de comenzar ni siquiera hablar de ese proceso eh quizás en algunos año y medio o dos años pudiéramos estar avanzando con los primeros pilotos según las conversaciones que se han tenido y y que tú recuerda recuerda que República Dominicana compra genérico y ese medicamento todavía está incubado en en los originales y y tú qué información tiene sobre ese fármaco realmente es así de efectivo bueno la las pruebas que se han publicado han sido efectivos y en otros países que la han comenzado está siendo efectivo vamos a esperar en que sea un éxito y que el país pueda abocarse a la compra de los mismos se ha hablado en algún momento de algunas informaciones que han venido de Europa de que se habla de cura puntualmente en en unos dos tres casos en Inglaterra eh tú dos o tres casos a nivel global porque sí sí bueno puntualmente hasta donde yo tengo información es Inglaterra eh tú qué información tienes sobre esto Dulce que es una mujer si han habido casos creo que con los millones de personas que viven con VIH en el mundo dos o tres casos no son estadísticas para tomarlo directamente como que es una cura pero sí es algo bueno para las personas que viven con VIH que tienen que tomarse una pastilla o múltiples pastillas diarias a poder inyectarse cada seis meses pienso que sí se puede estar encaminando hacia la cura pero todavía no creo que hayamos llegado a ella Dulce y ya para finalizar hablamos con Dulce Almonte presidenta de la red de personas que viven con VIH ¿cómo es vivir con VIH en el 2024 en República Dominicana? versus a lo que se vivió aquí hace 40 30 años cuando el estigma el dolor el maltrato a las personas que contraían el virus era la norma incluso por las mismas familias el sistema de salud ¿cómo están ahora las cosas? ¿qué nos falta? ¿o hasta dónde hemos llegado? Mira yo te podría decir que se está mucho mejor porque si te lo tratamiento una persona con VIH puede tomándose su medicamento puntual vivir una vida normal sin que llegue a tener enfermedades algo muy importante toda esta estigma y discriminación principalmente en el área laboral aún permanecen aún están siendo agraviados en el tema de obtener o mantener un empleo cuando van a un centro de salud que no es a recibir tratamientos y necesitan otras intervenciones invasivas como estudios de endoscopía y operaciones ¿verdad? entonces ¿qué hay ahora? como la persona se toma su medicamento y se ve en salud hay un mayor silencio un menor decir vivo con VIH porque no lo demuestro precisamente por el miedo a la etímida discriminación recientemente se acaba de hacer el estudio de índice de tímida discriminación 2.0 que es una estrategia a nivel regional y en ella salió la gran mayoría de las personas que mejor calla por miedo a la reacción de los demás entonces aún todavía prevalece principalmente en la parte laboral muchas personas viviendo con VIH inclusive están abandonando el tratamiento porque no tienen un trabajo y muchas veces no van al centro a buscar el medicamento el día que le toca por no tener a veces ni siquiera que llevarse la boca o dárselo a sus hijos eso es algo que aquí hay que trabajar rápidamente seguir bajando la etímida discriminación aunque a nivel de los centros que brindan ARB posiblemente ha bajado pero a nivel general no sigue siendo en la población sigue siendo en la familia y eso es una lástima pero hay un mayor silencio la persona sale positiva y no lo dice no me van a discriminar porque nadie lo sabe porque no se me nota no porque haya bajado ese tema es el silencio de las personas que salen diagnosticadas que prefieren no compartirlo por miedo a las reacciones cosa que mejoraría con campaña claro que sí por supuesto que sí eso sí se necesita campaña campaña en que las personas sean aceptadas campaña para que las personas sean aceptadas en sus espacios de trabajo campaña para que la gente entienda que puede contagiarse y cómo evitarlo claro y campañas para que el sistema de salud también sepa cómo abordar la salud el resto esa persona va a seguir viviendo por muchos años y va a tener que irse a hacer pruebas dentales trabajos dentales trabajos de lo que sea y debe ser bien atendido así que Dulce muchísimas gracias Dulce María Almonte nos ha acompañado gracias y te reitero lo que te dije hace un ratito siempre estamos a la disposición de la red de personas que viven con VIH Redovi o RedoVih para cualquier información que ustedes quieran compartir con la ciudadanía muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno en breve regresamos con más del contenido del plato del día estamos a 30 el plato del día